Bueno, y tal y como habíamos anunciado, nos acompaña esta mañana, de este lunes, el licenciado Roberto Fulcán, quien es primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y jefe de campaña del precandidato presidencial Luis Abinader. Muy buenos días, bienvenido licenciado al programa. Buen día, un placer para mí, como siempre. Así es, bueno, ya estamos terminando el mes de junio, vienen plazos fatales, o bueno, plazos, plazos, vamos a decir, porque fatales serían como que no son buenos, pero son muy buenos conforme... Sí, pero como quiera se dice fatales porque son mandatorios. Mandatorios. Bueno, ¿cómo está el Partido Revolucionario Moderno justamente con miras a cumplir esos plazos? Y el ambiente que vive el partido, y cómo recibieron las reservas de ese 20%, ¿ha habido algún pataleo interno o todo el mundo está conforme? Gracias, Jacqueline. Mira, en el PRM hemos sido, en todo lo que podemos, previsorios de toda esta situación. Una vez se aprobó la ley electoral, nosotros comenzamos a organizarnos de tal manera que pudiéramos cumplir... Tienen un calendario. Sí, la ley y también el reglamento de la Junta Central Electoral, tiene un calendario rígido, que ayuda también a disciplinar... Tiene esa ventaja que ayuda a disciplinar a los partidos políticos, muy dados a la cultura de posponer y posponer y posponer. Nosotros nos hemos organizado en el partido para garantizar un adecuado cumplimiento de los requisitos y de los tiempos que manda la ley y que manda la normativa de la Junta Central Electoral. De manera que preparamos a tiempo el padrón, como vamos con un padrón propio, ya nosotros concluimos las inscripciones del padrón. Es decir, están cerradas las inscripciones. En este momento hemos hecho un cierre, que es un corte, para limpiar el padrón y presentarlo a la Junta Central Electoral. Una cosa, este padrón, diferente al otro, en que ustedes eligieron las autoridades actuales del partido, ¿creció y en qué porcentaje creció? Creció en más de un 100%. ¿Cómo va a ser? Nosotros teníamos 530 mil inscritos y ahora hemos pasado del millón de inscritos, de militantes inscritos. ¿En cuántos meses? En apenas dos o tres meses de inscripción activa. Y entonces hemos hecho un corte de ese padrón, esa lista de militantes, ahora está siendo depurada, revisada, limpiada, para ver si hay errores o repeticiones. Porque debe ser entregado a la Junta Central Electoral, ya que con él es que la Junta va a dirigir las primarias internas del 6 de octubre del partido. ¿Eso tiene que ser qué día? ¿Ya en junio, en julio? No, ya el día 5 debe ser entregado. El día 5 debe ser entregado. Ok. ¿Ya ustedes hicieron la reserva también? También hicimos la reserva y entregamos el documento con la lista general de reservas a la Junta Central Electoral. Ok. Los ánimos dentro del partido, ¿cómo están? ¿Ya ha agotado esas dos partes tan importantes como es la reserva que supuso un gran ejercicio de planificación? Sí, mucho trabajo. Mucho trabajo y también el tema de las inscripciones, la captación de nuevos simpatizantes como militantes ya. Sí. ¿En qué se va a concentrar el PRM en este momento? Una comisión encabezada por el presidente Paliza y la secretaria Carolina y la dirección de organización y otros dirigentes y secretarías del partido, trabajaron durante semanas, no solamente constatando y conversando con otros partidos políticos, posibilidad de alianza, sino también haciendo una verificación de las aspiraciones de compañeros en las provincias, en los municipios y en los distritos, hasta generar una matriz general que fue la matriz que se presentó el sábado a la Junta Central Electoral. Y gracias a Dios es un producto que no ha tenido grandes cuestionamientos por parte de la militancia del partido. Obviamente un trabajo tan grande es imposible que en algunos pueblos no se hayan cometido algún error o haya tenido alguna falla o haya elementos que revisar y el partido siempre está en la disposición de hacer lo correctivo del lugar, pero en sentido general hemos tenido un proceso de selección de reservas sin conflicto. En este momento entonces la comisión de elecciones del partido, porque aunque la Junta va a dirigir el proceso de primaria, hay una comisión interna que es la comisión que va a estar trabajando junto a la Junta Central Electoral, trabajando todo lo que es la organización del proceso de primaria. Esa es la principal tarea de este momento en términos electorales. Ok, usted me externaba antes de iniciar el programa cierta preocupación por el ambiente que se está viviendo especialmente en el Congreso. ¿Pudiera compartir con nosotros y los televidentes en qué consisten esas preocupaciones? Mire, es que en la República Dominicana perviven, persisten rasgos y características propios de la tiranía, de los regímenes autoritarios, especialmente de la tiranía de Trujillo. ¿Cómo así? El continuismo, por ejemplo, es una actitud personalista, continuista, que es una expresión de autoritarismo, es una expresión narcisista de que sólo una persona puede ser el redentor del mundo, y de ahí es que viene aquella famosa expresión, fulano sin ti se hunde este país. Y en esa visión autoritaria se afecta sensiblemente la posibilidad de desarrollo estratégico y sostenible del país. ¿Por qué? Porque los gobernantes que tienen esa tendencia continuista, normalmente en lugar de tomar políticas públicas de largo aliento que tiendan a resolver de fondo los problemas principales del país, tienen la tendencia a generar decisiones populistas y momentáneas para que sean explotadas mediáticamente. Esta lucha, por ejemplo, que vemos en el partido, en el poder, en el PLD, en la dirección del PLD, miren a qué se reduce esa lucha. Es una lucha entre dos personas, uno que fue presidente en tres periodos y quiere volver para un cuarto periodo, y uno que ha sido presidente en dos periodos, la constitución le impide seguir y él pide, o su grupo pide, que se modifique esa constitución para él poder volver, o por lo menos para no tener el impedimento de volver. Aquí no hay en discusión ningún interés nacional, ningún tema de país, ninguna visión de nación, no. Aquí hay en discusión y en pugna el interés de dos grupos encabezados por dos personas en función de lo que a ellos les conviene y en función de su visión continuista y hasta narcisista de que sólo ellos pueden dirigir a la nación dominicana. De manera que lo que te digo es que para mí esa es una expresión y es una pervivencia de rasgos y características autoritarias de los tiempos de la tiranía. Pero últimamente, bueno, la última palabra la tendrá el Congreso y la última, última palabra la tendrán los electores. La última palabra la va a tener la sociedad dominicana. Eso mismo. Yo dudo que la sociedad permita una nueva patada a la Constitución de la República para satisfacer esos apetitos continuistas. De ambos, porque aquí no estamos frente a la intención reeleccionista del presidente Danilo Medina, pura y simplemente. Aquí estamos frente al continuismo de un modelo inaugurado por Leónel Fernández y que le dio continuidad Danilo Medina. Por eso que hablo de una situación más profunda, arraigada en el pensamiento y en la práctica política de gente que todavía cargan sobre sus hombros y sobre su cultura y sobre su pensamiento, rasgos y características que son propios de los regímenes autoritarios, en este caso propios de la tiranía. Bien, con su permiso y el de los señores televidentes, vamos ahora a un corte comercial y en breve regresamos. La primera palabra la va a tener la sociedad dominicana. Para apoyar la candidatura presidencial de Luisa Binader. Obviamente todo eso lo hacemos sin trascender los límites que pone la norma, que pone la Junta. Ok. En estos momentos, ¿cuál es la diferencia? Porque lo primero es que sea escogido como candidato presidencial. Y lo segundo, y ustedes van con un padrón cerrado. Y lo segundo ya es, si es escogido, pues la cosa es diferente porque las presentaciones, la campaña y todo es para el gran público, para el gran votante, para los votantes del país. Entonces, ¿cómo lo está haciendo ahora? Porque ahora la campaña es interna. Primero hay que lograr la posición. Ahora hay un nicho al cual está dirigido nuestro trabajo, que es un nicho principal, que es los que están inscritos en el padrón del Partido Revolucionario Moderno, que son los que van a poder votar en las primarias para coger la candidatura. Obviamente, Jacqueline, el nivel de posicionamiento de Luis Abinader no es ya el de un precandidato, sino el de un candidato presidencial. Y en consecuencia, nuestra campaña, a la vez que atiende fundamentalmente la militancia interna inscrita en el padrón del partido, seguirá siendo una campaña de propuestas generales para atender las soluciones de los grandes problemas del país. Eso es solamente un requisito legal e institucional que tenemos que cumplir. Es como que tú vas corriendo parajón, pero tienes que pasar por tercera. Ahora todo el mundo sabe que va parajón. Así es. ¿Cuáles serán los temas principales en que se fundamentará la propuesta de Luis Abinader? Empleo, en primer lugar. En segundo lugar, fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país. En segundo lugar, nosotros aspiramos, en cuanto al empleo, el gobierno de Luis Abinader centrará esfuerzos serios y tiene diseñados planes y programas. Pero empleo, generación de empleo del sector privado. De empleo de calidad, no de nominillas, porque de eso está lleno el país. Esa quizás hay que reducirla. Es de empleo productivo que permita no solamente generarle capital al país, sino también que la persona pueda ejercerlo de manera digna y que pueda ayudarle a cambiar su vida, a prosperar, a salir de la pobreza. Es decir, empleo como número uno. Sí, para ello el gobierno va a ser un facilitador de la creación de empresas y para ser un facilitador de la creación de empresas vamos a limitar, vamos a reducir la cantidad de cuello de botella y de obstáculos que hay en la burocracia para tener hasta un permiso para crear un emprendimiento en la República Dominicana. Pero usted sabe que las empresas que se crean, muchas de ellas no persisten, no perduran en el tiempo. Y los empresarios dicen que pudiera aquí haber más empleo si tuviéramos, por ejemplo, el tema más claro del pasivo laboral, por poner un caso. Entonces, ¿en qué ustedes creen más? ¿En qué se creen empresas? No, no hay otro camino de generar empleo que no sea creando empleo. O que los empresarios tengan más facilidad para crear empleos de calidad. Pero esto es una combinación. Las facilidades para crear empleo de calidad tienen que ver con la modificación del estatus quo institucional que limita, no solamente a las empresas nuevas, sino a las que están para crear nuevos programas, que son esos programas los que a su vez generan nuevos empleos. Un tema fundamental para la propuesta política de Luis Abinader es la recuperación de la institucionalidad democrática perdida durante los gobiernos de la dirección del PLD. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Y por qué ustedes entienden eso? Sí, respetando en primer lugar la separación de poderes. Aquí hoy en la República Dominicana hay un solo poder, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo gobierna el legislativo, gobierna el judicial, gobierna el municipal, gobierna las comunicaciones y tiene el control de absolutamente todo. ¿Ustedes están preparados como por ejemplo para que los congresistas electos, los legisladores del PRM actúen por voluntad propia y no por cómo le diga el partido? Actúen institucionalmente con apego al país. El partido sobre los grandes temas de nación tiene opiniones, pero esa opinión no significa... No, no, no. No es por ejemplo que intente comprar legisladores para imponer una norma en el Congreso. Por ejemplo, que se presenten y hagan esfuerzo por comprar y doblegar la voluntad de senadores y de diputados para una reforma constitucional porque a un grupo le conviene reelegirse en sus ministerios, en sus direcciones o en la presidencia de la República. Eso es no respetar ese poder del Estado. Es por ejemplo que se toma una decisión y se crea una ley en el Congreso y después quieren llamar a interpretar esa ley. Es por ejemplo la intervención burda del poder ejecutivo en el poder judicial. Es por ejemplo que los aportes que hace el gobierno a los ayuntamientos son en función de cuáles están dirigidos por dirigentes del PLD o por dirigentes de la oposición. A eso nos referimos cuando hablamos de la separación de poderes y de aplicación rigurosa, igualitaria de la ley para todos los dominicanos y todas las dominicanas y para todo el que vive en este país. De manera que ese es un ámbito fundamental y transversal para todos los que queremos hacer en beneficio de la República Dominicana. Un tercer problema de primer orden en la propuesta política de Luis Abinader es resolver el problema de la delincuencia y la criminalidad. ¿Resolver? Resolverlo. Nosotros tenemos un plan que incluso se le ofreció cuando Luis Abinader lo presentó al país, se le ofreció al gobierno y Luis le dijo, si quieren pueden utilizarlo, no hay ningún problema para enfrentar ese problema. ¿Y qué pasó? Y estamos con... ¿Qué no hicieron caso? Ah, caray. Porque esa no es su prioridad. Ellos prefieren, por ejemplo, ahora que tenemos nosotros una situación tan difícil con eso de la delincuencia, ellos prefieren invertir en publicidad para decir que aquí no está pasando nada malo. El dinero que debieran invertir en política pública para resolver lo que todo el mundo está viendo que está pasando. Es decir, es un tema del modelo. ¿Por qué? Siguen trabajando con Rudolf Giuliani ustedes. En ese renglón, sí. En ese renglón. El asesora la propuesta que tenemos en ese sentido. Otro problema que nosotros vamos a atender con toda la responsabilidad es la presencia masiva de extranjeros indocumentados, especialmente los haitianos en la República Dominicana, que es un acto de irresponsabilidad del gobierno y del Estado Nacional. Nosotros somos un país y aquí solo puede estar, aparte de los dominicanos, los que cumplan con los requisitos legales que establece la Constitución y la ley de la República Dominicana. ¿Y cómo van a hacer eso? ¿Frenando la frontera, limitando la cantidad de visas que se otorgan al año, siendo fuerte en el empleo, por ejemplo, de que tienen que tener sus documentos? ¿Cómo van a hacer eso? En primer lugar, yo creo. Repatriando a todo el que está ilegal. En primer lugar, Jacqueline, dejando de hacer bulto. ¿O todos los anteriores? No invertir un dineral para anunciar que están llevando drones a la frontera, para ver los haitianos que cruzan, como si los haitianos cruzaran invisiblemente y no fuera el negocio el que los trae a la República Dominicana. Ellos no cruzan acá porque hay un sitio oscuro por donde se escapan. Cruzan acá porque el negocio los trae. Y hay gente que se beneficia de eso. Organizaciones y personas y empresas que se benefician de eso para pagar mano de obra barata. De manera que en vez de invertir dinero para publicitar, para hacer propaganda con esos drones, debiera invertirse, por ejemplo, para aplicar adecuada y rigurosamente la normativa migratoria que tiene el país. Nosotros tenemos una ley de migración. Nosotros tenemos una reglamentación migratoria. Nosotros tenemos por ley un límite de cuántos extranjeros pueden trabajar, qué porcientos extranjeros pueden trabajar en una empresa. Pero el gobierno no los aplica. Y no los aplica la mayoría de los empresarios tampoco en sus empresas. Pero a la vista de todo el mundo, si tú vas, por ejemplo, ahora mismo a la frontera, te encuentras con una serie de chequeos, de retén, que ha hecho el gobierno en la autopista hacia el sur, por ejemplo. Pero tú sabes qué es lo que están chequeando en el sur. Es saber si traen ajo. Ajo, no drogas, no armas, no haitianos. Es saber si traen ajo porque quieren controlar el negocio del ajo para favorecer a importadores de ajo en la República Dominicana. Para eso están esos chequeos. Y ahí está el ejército al que le pagamos, que en lugar de estar chequeando si por ahí pasa droga o si pasan armas, los que están chequeando es si pasa ajo. De manera que el principal problema que hay que resolver para atender el tema migratorio es aplicar la ley y dejar de hacer bultos y propagandas. Bueno, agradecemos su participación. Tendremos que hacer otro programa para atender los otros planes que tenemos. Mucho, mucho. En la propuesta política de Luisa Binader. Claro que sí, varios programas más. Dios mediante. Muchísimas gracias al licenciado Roberto Fulcán, jefe de campaña del pericandidato presidencial Luisa Binader. Y nosotros nos vamos ahora a la rectita final de Telematutino 11. ¡Gracias!